Nos encontramos en el atrio del templo de San Juan de Dios aquí en el municipio de San Miguel de Allende en donde estamos atendiendo un reporte por parte de la ciudadanía sanmiguelense quienes nos comentan que hace pocos días y como solicitamos saber a través de nuestras notas informativas esta fuente que usted ve a mi espalda fue rehabilitada, recibí una manita de gato fue el cambio de la bomba para que mejorara el atrio y creara un momento de convivencia con las personas que viven aquí e incluso con los turistas que visitan este bello municipio cada día otra vez está siendo utilizado como un bote de basura en el interior se encuentran algunas bolsas de plástico, algunas botellas de algún refresco, algún agua que está dando una mala imagen y no solamente eso sino también que ya está siendo grafiteada pues hace poco fue pintado y ahora se ven los razones, no se saben de quién fue pero no se hace justo que estas personas dañen alguna propiedad y todas las personas aquellas que se dedican a dañar alguna estructura que no lo hagan que piensen en las demás personas que también lo disfrutan y que esto marca una parte de nuestra vida y como uno aquí en el templo de San Juan de Dios que esta fuente es muy reconocida y que muchas personas por la tarde se reúnen a platicar, a convivir, incluso hacer la tarea incluso hasta tomarse la fotografía pero ahora ya no lo podrán hacer y se están llevando una mala imagen que ya está totalmente rayoneada está siendo utilizado como un bote de basura, incluso algunos pequeños se ingresan a él pues ya esta fuente ya no está en total funcionamiento entonces aquí hacemos el atento llamar a los autoridades correspondientes a que le den otra manita de gato que la pongan en funcionamiento e incluso hagan un poco de implementación de movimiento por parte de seguridad pública para que estos espacios se conserven limpios y puedan generar un espacio lleno de convivencia para toda la ciudadanía sanmiguelense para Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Miguel Zara te informó Brian Galván